Prensa Libre escribe hoy una nueva página en su historia, estrena una nueva redacción multiplataforma para el diario impreso y la versión digital. En un espacio físico común, moderno y dotado con tecnología, se integran todas las secciones para informar con inmediatez, exactitud, exclusividad a su audiencia de papel, web y móvil. Fundamentalmente la etapa en la que estamos entrando es una reinvención de la redacción de Prensa Libre, que pretende que todos los periodistas que aquí trabajamos nos convirtamos en periodistas multimedia. ¿Con qué fin? Pues con el fin de aprovechar la inmediatez de la página electrónica, ser eficientes en trasladar la noticia a todos los lectores y usuarios de la web, pero al mismo tiempo buscamos que el periódico impreso, que es nuestro buque insignia por decirlo de alguna manera, se convierta en un periódico mucho más profundo, más analítico, que le dé un valor agregado a todos nuestros lectores. Este es apenas el primer paso de una serie de proyectos que estamos iniciando en Prensa Libre. El primero es crear la redacción multimedia, trabajar para los lectores de la web y los lectores de papel, pero vienen los siguientes pasos. Muy pronto vamos a ver un rediseño de la página web, donde vamos a hacer una presentación totalmente diferente, mucho más dinámica e interactiva, por un lado, y por el otro vamos a ingresar también en el mundo de la información por medio de la telefonía. Así que Prensa Libre, con el liderazgo que tiene, va a poder ofrecer la mejor calidad en información por medio de mensajes telefónicos y también vamos a aprovechar cualquier otra plataforma para poder llegar a más usuarios. La mesa central de redacción será la encargada de coordinar el trabajo de reporteros, fotógrafos, diseñadores, infografistas y editores para que los contenidos lleguen de inmediato al lector a través de prensalibre.com y encuentre en el diario impreso el análisis en profundidad y el contraste entre los acontecimientos y los protagonistas. La mesa central surge en el inicio de los medios de comunicación, originalmente es utilizada por los periódicos como una forma de comunicarse y de mantener comunicadas a sus redacciones y a sus periodistas que estaban fuera, digamos, físicamente de las redacciones en el pasado. Durante algún tiempo abandonan el concepto, pero luego surge el internet y el internet y las nuevas plataformas, como por ejemplo los teléfonos celulares y otros dispositivos, han hecho que surja la necesidad otra vez de los medios de comunicación de centralizar de alguna forma la capacidad de producción de noticias y de cobertura que tiene para luego potencializarle a las distintas plataformas. El objetivo de la mesa central de prensalibre es ese, es poder dinamizar y poder atender de mejor forma a los lectores y a los usuarios a través de la plataforma de internet y a futuro otros dispositivos como los teléfonos móviles para poder aprovechar mejor la capacidad de generación de información que tenemos. Un nuevo diseño en la página web y más contenidos multimedia estarán próximamente en línea para satisfacer la demanda de los lectores más exigentes, lo que marcará el liderazgo de este diario. Hoy hemos venido desarrollando pues algunos conceptos en la página de prensalibre.com que nos ha permitido manejar nuestros propios contenidos, fútbol, de otros deportes y pues creo que ha sido interesante porque hemos tratado de integrar una redacción compuesta por más de 13 personas a trabajar en las dos plataformas. Bueno, yo creo que este año es de muchos retos, primero porque la redacción de prensalibre ha dado un salto importante en cambiar su estilo de trabajo, tanto en planificación como en la forma de manejar los contenidos. Creo que la llegada al internet ha sido como que nos atrapó ya en este año y tenemos que dar ese gran salto. También la puesta en marcha de la nueva página nos permitirá también tener más contenidos, más multimedia y creo que todos debemos prepararnos para manejar ese nuevo reto que no será fácil, pero creemos que al final de cuentas los lectores son los que van a salir beneficiados con la calidad de contenidos que vamos a subir tanto a papel como a internet y posteriormente pues en otras plataformas, pantallas, teléfonos o lo que sea. En esta nueva etapa prensalibre avanza en la era tecnológica, conservando siempre los principios de hacer un periodismo independiente, honrado y digno y se suma a la lista de los principales diarios del mundo que responden a las nuevas formas de transmitir la información gracias al alcance de internet y la telefonía celular con el fin de servir cada vez mejor al lector, a la comunidad y al país.